José Jesús Castro Mejías. El Tata, como cariñosamente era apodado por sus colegas de la prensa local, ha partido durante la mañana del miércoles. Eso tras batallar contra una repentina enfermedad que de un rato para otro sacó de las calles a quien fue el precursor de la página informativa Emergencias Puerto Montt. José dedicó buena parte de su juventud y vida a una de sus principales pasiones, las aviones y el aire. Fue funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, casado y con cuatro hijos ya con el paso de los años y luego de su retiro desde la FACH decidió dejar de lado el descanso para salir a la calle y reportear, dando vida a Emergencias Puerto Montt, por tal informativo que hasta sus últimos días mantuvo actualizado con noticias. No importaba el viento ni el frío, y ahí estuvo en los principales hechos noticiosos ocurridos en Puerto Montt y la zona. Tras su partida hubo palabras de reconocimiento y gratitud hacia su persona por parte de autoridades, con quienes en más de una oportunidad compartió un punto de prensa haciendo preguntas y grabando. Primero que todo, quería enviar a través de ustedes mi sentido pésame por el fallecimiento de don José Castro de Emergencias Puerto Montt. A él lo conocimos mucho, así que quería a través de ustedes también enviar mis más sentidas condolencias a todos, a su familia también y a la familia de las comunicaciones de la región de Los Lados. Que se acercó a los más antiguos para preguntar cómo hacer una entrevista, cómo hacer un encuadrecámara, cómo desenvolverse dentro del mundo de las comunicaciones aquí en la ciudad de Puerto Montt y por eso yo creo que se ganó el respeto y cariño de toda la gente que lleva la sangre esto de comunicar. Así que lamentablemente nos encontramos con esta noticia y por supuesto un abrazo grande a la familia y por supuesto a todos los colegas que tuvieron la suerte de conocerlo y por supuesto que nos deja un gran ejemplo. Un hombre que a pesar de sus años siempre estaba dispuesto a aprender. De eso me tocó varias veces ir a su casa enseñarle algunas cosas de la tecnología, a veces le pillaba cuando tenía un nuevo teléfono, a veces le pillaba la tecnología y entonces él me decía mano ayúdame, ven a la casa. Nos comunicábamos por whatsapp, nos trataban de ayudarle varias veces y siempre voy a procurar el último cafecito que nos tomamos. Previo al balance policial el intendente de Los Lagos junto al jefe de zona de carabineros realizaron un minuto de silencio frente a sus colegas y con una foto de don José como siempre estaba con su cámara y grabando. En primer lugar le hicimos un homenaje a un hombre bueno, un hombre bueno que se fue, un hombre a las comunicaciones, un hombre que estaba siempre haciendo equipo con ustedes, siempre presente. Me refiero a don José Castro Mejías, que Dios lo reciba a José, da nombre, se nos fue y nos causa también mucha pena. En primer lugar sumarme a las palabras de condolencia para los medios de comunicación en general con la partida de José Castro, un hombre que sin duda apoyó la información de manera honesta, transparente y constante junto a ustedes. No cabe duda que la partida de José ha llenado de tristeza a cada uno de sus colegas con los que diariamente compartía y recorría todas las calles de la ciudad para poder estar en la noticia, grabar y dar cuenta de lo que a la comunidad le interesaba. Solo decir, hasta siempre trata José Castro Mejías, los chicocos de la prensa, como apodabas a tus colegas, jamás te olvidarán. Gracias por ver el video.